Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico. El Cortula 2010 que regresa después de 5 años en la primera división del fútbol profesional colombiano fue presentado oficialmente en sociedad. El acto fue por lo alto. Los jugadores junto a hermosas modelos presentaron el uniforme que lucirán de locales. Uno a uno los jugadores se presentaron en la pasarela. Los directivos y el cuerpo técnico están muy confiados en tener una buena participación en este campeonato que se inicia este domingo. Somos de los equipos, gracias a Dios y por la ayuda del patrocinador, que logramos en diciembre quedar en cero en deudas y quedar con un dinero, pues no mucho, pero sí que nos ayude a solventar por lo menos este mes y ya con lo de Publicol, que es una empresa que va a manejar lo que es la parte de las vallas, nos van a dar unos ingresos importantes. Ahora esperamos, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, una gran pretemporada con todas las garantías futbolísticas, de logística. Ahora queremos y necesitamos el respaldo y el apoyo de toda la comunidad tulueña. Pues todas las expectativas, cinco años de cárcel en la B, pues hacen que aprendamos de estos errores y esperamos no cometerlos. La junta directiva y la parte administrativa, pues hemos hecho, digamos, un arduo esfuerzo para contratar jugadores importantes como el argentino, como el venezolano y como don Víctor Bonilla y esperamos tener una gran presentación en este torneo 2010. El refuerzo más importante, don Víctor Bonilla, está seguro de tener un buen aporte para el corte urbano. Ya estamos listos, se hizo un buen trabajo físico, se trabajó muy bien, bastante exigente que es lo normal. Se hicieron unos partidos amistosos que nos sirven para soltar y para ir teniendo una idea y una identidad de juego del equipo y esperar solo ahora el primer partido contra Chicó. Los aficionados también tendrán una buena participación cuando de apoyar al Cortulua se trate. Fecha por fecha van a gane o pierda o empate, Cortulua siempre se va a estar nombrando la ciudad y esto es importante para el comercio, para los hoteles, para la gente que vende ventaja ambulante, vende mango, vende lo que sea, el dinero que le está entrando. Si no hay fútbol profesional aquí, la ciudad es una ciudad muerta. La presentación de Cortulua estuvo acompañada de la fanaticada que espera tener al equipo por muchos años en la primera división del fútbol profesional colombiano. Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico.